Bueno pues ya estamos otra vez aquí en nuestro simulador de reformas, dicen que los lunes son muy malos, así que vamos a ver que nos encontramos hoy, vamos para la oficina, esta que tenemos, esto va a cambiar esta oficina, esto no os preocupéis que esto cambiará, yo estoy pensando por afuera comprar un bote de pintura y darle por aquí unas manos para pintar esto porque está hecho una pena, y mirad voy a quitar todas las malas hierbas estas, de momento voy a seguir avanzando a ver que consigo que me den, pero como siga con esta oficina la voy a dejar yo a mi manera, así que nada vamos a ver que tenemos hoy para el lunes, vamos al ordenador, vamos a hacer uno de jardinería, porque este he estado leyendo antes y también es de ir a la oficina, como ayer estuvimos pintando una casa, pues hoy vamos a cambiar y vamos a ir a jardinería que nos gusta mucho, Dice asunto, hay que quitar los arbustos, hola, tengo un problema, he intentado deshacerme de las malas hierbas, he probado el producto en algunas zonas y ha resultado ser muy efectivo, ha matado las malas hierbas y los arbustos también, afortunadamente solo lo hice en un lugar, es una pena que lo hiciera frente al portón de entrada, las plantas se han secado completamente y se ve patético, por favor quítalas y despliega un césped elegante en rollos, y por cierto si de paso pudieras cortar el césped del jardín sería genial, Vale, pues tengo que quitar las plantas secas estas, que ha intentado ella hacer el trabajo de jardinera y no le ha salido bien y ha matado las malas hierbas y también ha matado los arbustos, así que ha matado las plantas buenas y se han secado, así que tengo que quitarlas, poner unas buenas y cortar el césped, vale, pues vamos para allá Bueno, pues ya estamos aquí en el jardín de la señorita esta, vamos a visualizarlo, esto es todo lo seco que ha dejado, como se ve, que da pena, tendré que cortar todo el césped este, que está súper largo Y a ver, y aquí tiene más, ¿no? A ver qué tiene por aquí Todo este césped también que se ha hecho menina Tendré que cortarlo y poner una capa de... Del otro césped, del bueno Y por allí no creo que tengo nada más, ¿no? A ver Uh, qué chulo tiene esto, ahí con la chelón Como mola Su piscinita Por aquí también, todo este césped lo tengo que cortar Bueno, pues vamos a empezar por aquí Vamos a cortar todo el césped de aquí hasta allí Luego quitamos todos esos arbustos malos Ponemos los buenos y ponemos el césped A ver Vale Está aquí la máquina preparada Así que nada, vamos a meterle caña ¡Gracias! 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 ¡Gracias!